Estas fueron las adecuaciones que se realizaron a este centro. Estuve creando un nuevo auditorio para el servicio de la comunidad empresarial del municipio de Zarzal. Igualmente, hemos adecuado las instalaciones como un centro de atención empresarial, donde pueden hacerse reuniones, juntas directivas, conversatorios, capacitaciones, etc. Y finalmente, nuestras instalaciones de servicio de atención a los empresarios en el centro de atención empresarial están también mejoradas con un acceso con rampas para las personas con movilidad reducida, con aire acondicionado en todos los espacios y con unas condiciones de comodidad mucho mayores que las que traíamos. Así que, invitamos a todos los empresarios de Zarzal a que visiten nuestras instalaciones. La Cámara de Comercio de Zarzal es la segunda del centro del Valle que más comerciantes tienen matriculados. Zarzal es el segundo municipio de la región del centro del Valle del Cauca en importancia, empresarial. Es el, después de Tuluá, el que mayor número de empresas tiene, el que mayor empleo genera, el que mayor cantidad de activos empresariales invertidos tiene. Por eso, la Cámara de Comercio ha decidido, la sede que dispone en ese municipio, mejorarla de una manera importante. Con un conversatorio y muestra empresarial, el próximo 29 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, se realizará la entrega formal de las nuevas instalaciones de la Cámara de Comercio de Zarzal.